El Frente Renovador le ha dado mandato a Sergio Massa para ser parte de una gran coalición opositora. Es lo que se está definiendo por estas horas, con todo el vértigo que eso implica, pero en realidad creo que es una decisión muy importante para el país. Creo que mucha gente que hoy no adhiere a las políticas del gobierno de Macri está esperando de los dirigentes un comportamiento responsable y que represente a esa mayoría opositora que se ve en la sociedad argentina, que haya una opción política que los represente. El Frente Renovador seguramente se va a integrar a esta nueva mayoría y una vez que conozcamos cómo se define esta alianza, vamos a actuar en consecuencia. Mi idea personal, lo he dicho, lo vuelvo a repetir, es acompañar la decisión de Sergio y luego que se concreten las alianzas, de aquí al 22 vamos a tener espacio, sí, para pensar en temas de las candidaturas. Creo, sí, importante también que Olavarría tiene que discutir una agenda de temas para los próximos años de gestión. Me parece que eso es muy necesario, más allá de los nombres, más allá de los candidatos. Creo que es necesario que Olavarría tenga un debate serio sobre los problemas que hoy vive el comercio, la industria, el campo, que hoy tenga una política vinculada con el sistema de salud, que es una de las políticas principales que tiene Olavarría, pero que también agregue otros temas a la discusión. Creo que hace falta discutir una agenda ambiental. Tenemos en los próximos años el vencimiento del contrato muy importante con Malvinas, la empresa que hace la recolección de residuos y que hace la disposición final de los residuos. Tenemos que discutir qué clase de servicios públicos vamos a ofrecerles a los olavarrienses. Ahí también tenemos el vencimiento de otro contrato importante, como es el transporte interurbano. Bueno, creo que eso tiene que ser parte del debate que también debe darse de aquí al 22 cuando definamos también candidaturas a intendente. ¿Desde qué rol vos también te sentirías como para empezar a plantear estos puntos claves que vos mencionabas? Sí, bueno, nosotros lo hemos planteado desde el Consejo Deliberante, ya algunos proyectos concretos, y lo que pretendemos es, además de discutir de qué manera se hacen los acuerdos políticos, que haya un acuerdo también sobre lo que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Independientemente de que el candidato sea Juan o Pedro, creo que es importante que Olavarría sepa que hay un sector de la política de Olavarría que no comparte ni las políticas de Macri y en Olavarría las políticas que lleva adelante el intendente Gali, que representa un poco las políticas nacionales de Macri, y que esté en condiciones de ofrecerle un proyecto de ciudad. Yo creo que una de las principales observaciones que le hace a la gestión municipal es que hoy Olavarría no tiene un proyecto de partido de Olavarría. No sabemos hacia dónde vamos. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, Olavarría cuenta con un recurso extraordinario, como es el impuesto a la piedra, que hoy está financiando gastos corrientes y no un plan de inversión pública. Más allá de eso, tenemos que, además de un cambio de rumbo a nivel nacional, discutir cómo Olavarría sostiene esta idea de progreso permanente que es característico de la ciudad. A la vista de que Sergio Massa parece bastante cerca del kirchnerismo y en este sentido vos mencionaste la posibilidad de seguir el mandato. ¿Has tenido diálogo, alguna reunión con Federico Aguilera? Sí, concretamente lo que hemos estado hablando es esta posibilidad de que el Frente Renovador se integre a una nueva coalición opositora, a una nueva mayoría, a un nuevo frente electoral. En este frente, en Olavarría, confluyen muchos sectores. Uno de ellos es el que expresa Federico y Unidad Ciudadana, pero dentro del espacio de Unidad Ciudadana también están dirigentes como Guillermo Santellán, Centro Empleado de Comercio, los dirigentes que vienen desde otros sectores como Germán Aramburu, Maricel Cides, sindicatos y otras organizaciones sociales que también confluyen en este frente y que en Olavarría han desarrollado políticas para los olavarrienses. Cuando uno piensa, por ejemplo, lo que implica la farmacia de una obra, de un sindicato como la del SECO, o uno piensa la actividad que lleva adelante un sindicato como AHOMA, bueno, toda esa experiencia, todo ese expertise que tiene, digamos, este espacio opositor, tiene que estar también siendo parte de esta coalición que permita llevar adelante un modelo de gestión distinta para Olavarría. ¿Cómo definirías los cuatro años de Cambiemos en Olavarría? Mirá, yo creo que en Olavarría lo peor que ha pasado es que el municipio de Olavarría ha perdido la capacidad de inversión genuina. Es decir, hoy Olavarría, por improvisación, por impericia, por impacto de la devaluación, de la inflación, Olavarría en un presupuesto importante como el que tiene y un recurso extraordinario como el impuesto a la piedra que representan 358 millones de pesos en el presupuesto del año pasado, por ejemplo, Olavarría se ha quedado sin capacidad de inversión genuina. Es decir, no puede hacer obra pública importante como era habitual, con recursos propios. Está bien que vengan fondos de la Nación, está bien que vengan fondos de la provincia que se financien obras desde estos niveles de gobierno, pero Olavarría siempre se ha caracterizado por tener un plan de inversión pública propio con recursos propios. Eso es lo que hemos perdido. Y desgraciadamente también ha habido un incremento en la planta de personal, del gasto corriente, y creo también que producto de la improvisación muchas de las promesas que hizo el Intendente Gali no se han cumplido. No puedo dejar de preguntarte por el nivel nacional, la fórmula Macri-Pichetto, ¿cómo te tomó este anuncio que se dio en el día de hoy? Bueno, creo que tiene que ver un correlato con la primera decisión de Cristina Fernández de Kirchner de correrse de la candidatura a presidente. Creo que fue una movida audaz, creo que fue muy beneficiosa para el país. Hoy correrse de la candidatura a presidente, creo que eso de alguna manera produjo una distinción en el escenario político y creo que el sistema político falta tener un ordenamiento, hoy lo hablábamos fuera de cámara. Creo que hay peronistas de derecha, radicales de derecha, que se sienten interpretados por el presidente Macri y por Cambiemos, y hay radicales y peronistas con una mirada más de centro-izquierda, con otra mirada respecto de las políticas públicas que se sienten más representadas en esta coalición opositora que se está formalizando. Así que la integración de Pichetto debe entenderse desde ese lugar, así que habrá que esperar ahora la conformación definitiva de los frentes y después, como siempre, el vecino, el ciudadano, es el que tiene la posibilidad de elegir y de definir quién va a ser el próximo presidente y quién va a ser el próximo intendente.